La información que vamos a compartir con ustedes ahora está relacionada con lo que ha ocurrido con uno de los barcos pertenecientes a la empresa Conarpesa, el Conarpesa número 1, que estaba operando en la zona de Camarones, a 200 millas justamente del mar argentino. Lo concreto de todo esto es que el barco había perdido captura de merluza, que era justamente lo que estaban pescando, decidieron retroceder y volver a hacer captura nuevamente. Cuando tiran las redes, al ingresar las mismas al barco, detectan la presencia de algunos paquetes. En primera instancia, sorprendidos los marineros por esta situación, dan aviso a las autoridades del barco, que posteriormente dan aviso a la prefectura, con asiento aquí en la ciudad de Puerto Madryn. Desde esa zona, desde Camarones, los hacen regresar aquí a Puerto. Ustedes observarán, de los tres barcos que están amarrados sobre el muelle Piedrabuena, es el primero, Conarpesa 1. La tripulación está adentro porque no pudo descender a raíz de la situación de COVID-19. Se dio intervención de manera inmediata al área de narcóticos de la Prefectura Naval Argentina, quien después de hacer los reactivos correspondientes, determinó que esos paquetes contenían en su interior cocaína de máxima pureza, según la información que nosotros estamos pudiendo manejar de manera extraoficial. Obviamente, se han viralizado algunos videos, algunas imágenes, que ustedes podrán observar justamente cómo era el procedimiento que se realizaba aquí, a bordo del barco, en las últimas horas del día de ayer, donde se concretaba justamente el operativo del área de narcóticos, como decíamos, de Prefectura Naval Argentina. La información que tenemos, obviamente, es que toma cartas en el asunto, la justicia federal, y que de ahí, además, sabremos a lo largo del tiempo qué es lo que va a ocurrir, teniendo en cuenta el hermetismo que hay para dar la información con respecto a esto. Eran aproximadamente entre 8 y 9 paquetes de 1 kilo, 1 kilo y medio cada uno de ellos. La sorpresa, inclusive, de quienes están haciendo justamente los reactivos, es la calidad, la pureza que tenía justamente este tipo de sustancias. Otro dato que nos pudieron aportar es que se presume que esos paquetes hacían mucho tiempo que estaban debajo del mar, teniendo en cuenta la cantidad de moluscos que tenían pegados sobre los mismos. Deseamos entonces, tremenda sorpresa se llevó la tripulación del CONAR PESA 1 con este hallazgo.